Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de YouTube. Hoy os voy a hablar sobre esta cámara, la cámara Canon, aquí la veis, cámara Canon IBI Red, IBI Red, ¿vale? Una cámara, aquí la estáis viendo, por la parte de atrás, por la parte de adelante, por la parte de arriba que abre para aguantarse, porque si yo quiero engancharla, y la parte de atrás que se la veis de aquí, os encontráis aquí donde va la tarjeta, microSD, tarjeta microSD hasta 256 GB, yo tengo puesta una de 128 GB, y tiene para conectar la corriente, lo cerramos que es estanco, no entra agua ni polvo, aguanta 10 metros bajo el agua, 10 metros bajo el agua, y de caída, se puede caer 2 metros, aguanta también una caída de 2 metros sin que te haga el problema, y debajo del agua, una vez que salga del agua, pasa por debajo del grifo, para quitar el cloro, quitar todo el tema de agua, pues quitarlo, ¿no? Pero aguanta 10 metros, debajo 10 minutos, debajo del agua. Bien, esta cámara tiene 13 megapíxeles, trabaja en 1080, 30 fotogramas por segundo, 1080, 60 fotogramas por segundo, la batería te dura una hora grabando, una hora perfectamente, te aguanta una hora en grabación, ¿vale? te aguanta. Los colores muy buenos, los colores muy bien definidos, los colores en fotografía quedan muy bien, en vídeo quedan los colores perfectos, ¿eh? Lo único que no tiene esta cámara es este estabilizador de imagen, entonces cuando hagáis algún vídeo o algo, pues tenéis que hacerlo suavecito, el movimiento suave, sin que sea rápido, si es rápido, distorsiona la imagen porque no tiene estabilizador de imagen, pero sale por 129 euros, es la novedad en este momento, acaba de llegar a España, ¿vale? 129 euros, yo lo he comprado directamente a Canon, Canon Europa, que en 48 horas lo he tenido aquí, ¿vale? Con su garantía y demás. Cualquier consulta, llamar al servicio técnico, atención al cliente y te ponen, te dicen cualquier explicación, algo, te lo dicen ellos también, te lo resuelven, ¿vale? Está muy bien el servicio técnico. Yo tuve que hacer una pregunta, a través del firmware, actualizar el firmware, que tengo, que acaba en 14, estaba, la versión que sale, acaba en 10, el firmware, ¿vale? Acaba en 10, y yo, en la actualización que te pide, sale en 14, acaba en 14, no voy a decir toda la numeración, no me acuerdo ahora, sé que acaba en 14, pues si tenéis problemas para actualizarlo, el firmware a 14, pues llaméis al servicio técnico y lo actualizáis, ¿vale? Disparo, dispara por aquí arriba, apretando este botón, de arriba, aquí, pop, la tocas y haces la fotografía y tal. Y el visor es el mismo agujero, ¿vale? El mismo agujero que hay, según lo que veis en el agujero, a 60 centímetros tuyo, yo así a 60 centímetros, lo que veo en el agujero, lo que veo ahí, es lo que voy a hacer en fotografía y yo voy a plasmar. Y aparte, si lo dejo quieto en un sitio, por ejemplo, lo dejo aquí, y en el móvil, cojo, me bajo la aplicación de Canon, la aplicación se llama Minicad, la aplicación de esta, me bajo la aplicación, y descargo la aplicación por Bluetooth y Wi-Fi que tendrías en el móvil. Y entonces lo puedes manejar desde el móvil, y en el móvil decides la imagen que está viendo, si la grabas, si haces foto, si lo quieres descargar en el móvil, lo quieres descargar en la cámara, tienes las opciones, y lo manejas desde el móvil. Así que a 10 metros, 12 metros, puedes manejar la cámara a través del móvil. Así que la cámara puede estar aquí, perfectamente, haciendo un plano, y yo desde el móvil manejarla y ver lo que está pasando en el móvil, ¿vale? Es interesante. Entonces, ya lo veis, la numeración, cuando os pide numeración o algo, aquí debajo, abrir esta carcasa que va con imán, ¿vale? Esta carcasita, ¿vale? Va con imán. Y ahí tenéis la numeración para cuando os pida la clave, pues son los cuatro últimos números del número de serie, los últimos cuatro números son los que son para ponerlos en el móvil, y ahí los tenéis guardados, ¿vale? Y esto se pega otra vez. Yo esta, la veis que es gris, el modelo no está, esto era blanco. Lo que pasa es que yo con un spray lo he pintado en gris, me lo he hecho gris para que quede más discreto que el blanco, y lo he puesto yo, me lo he hecho de mi manera. Entonces yo he hecho que la cámara sea totalmente gris ella, ¿vale? Ahí iba la cámara, no sé si se aprecia que pone Canon, un poquito en el fondo, pero si no lo veis, es así. Y se puede pintar en color que queráis. La podéis comprar amarilla, rosa, tal. Yo la he comprado en gris, que es más discreta, y le he puesto esto también en gris. Pues nada más, amigos, la cámara está muy bien. Mira, aquí tenéis un vídeo hecho, mira, desde la moto, la puse a la moto, y lo vais a ver. Ya digo, fotografía, la foto bien, el color, perfecto. Lo que es el vídeo, los colores naturales, el verde, verde, tierra, cielo, muy bien los colores, ¿eh? Los colores muy bien definidos. El sonido también, el sonido también lo tiene bien, ¿eh? Mira, aquí tenemos la cámara puesta en la moto, ¿eh? Aquí tenéis todo un avance de la moto, puesta en la moto, la pongo delante, como tiene el agujerito aquí también para poner el trípode, pues la tengo puesta en la moto, y voy grabando a veces en la moto, ya veis. Esto es Badalona, ¿eh? Aquí entrando, aquí está el hotel este que hay arriba de la montaña de Badalona. Seguimos por aquí. Seguimos aquí al semáforo. Vamos a otro sitio, a ver. Vamos a otro vídeo. Vamos aquí, autopista, en la C33, dirección Barcelona. Bueno, pues ya lo veis, ¿eh? Los colores naturales, ¿eh? Colores perfectos, y bien, ¿eh? Ahí vais. A ver si me meto entre medio los coches, ahí va. Bueno, amigo, pues ya veis ahí. Estoy en la ronda, ahí cogiendo la ronda litoral, pues ya veis, en Barcelona, pues así vamos. Ahí con la moto, pues ya ves. Metiéndose uno entre coches, porque si no, a ver, ¿cómo adelantas? Bueno, paro aquí, porque si no la policía va a decir que estoy haciendo alguna inflación, me va a multar encima. Así que así usualmente, momentáneamente, dos cochecicos, eso ya no lo hago. Esto es una imprudencia en el que hacerlo. Hay que guardar metro y medio de distancia para adelantar un vehículo a otro, ¿de acuerdo? Pasa que las motos a veces, si vamos despacito, nos vamos a saltar un poquito en la norma, pero con mucho precaución y mucho cuidado. No dejamos de infringir una ley, pero de aquella manera, si sale con prudencia, pues bueno, no está tan mal visto que hacerle a lo loco. ¿De acuerdo, amigos? Hay que ser prudente por evitar consecuencias. No para ti, sino para los demás también, ¿eh? Hay que ser prudente. Bueno, ya lo ves que mi forma de conducción es en su lado, correcto, y situado al carril derecho, dejando el izquierdo libre, y bien, ¿eh? Conduciendo por la derecha, y el carril libre, que quede despejado, que quede adelantar, y perfecto, ¿vale? Como tiene que ser. Pues nada más, amigos. Ya os he dicho, 129 euros, la novedad en España de esta cámara, yo la he visto muy práctica, por 129, para llevarla así en plan montaña, playa, batalla, coche, moto, algo, pues no está mal la cámara. De falta solamente, notaría que si tuviera estabilizador de imagen, pues ya sería perfecta. Como aquí está, muy más perfecta. Pero bueno, si tenéis cuidado, que ya veis, el movimiento de la moto tampoco es tanto, ¿eh? Tampoco se mueve tanto la imagen. Simplemente cuando he hecho alguna panorámica y la he hecho un poco de prisa, pues se nota que corre, ¿no? Por ejemplo, la he querido llevar enganchada en el pecho, enganchadme aquí y llevarla, y el movimiento hace que va para arriba y para abajo y no lo hace bien. Para llevarla enganchada y que vayas moviéndote, ahí no pierde mucho, ahí pierde mucho, ¿vale? Pero por lo demás está bien. Bueno, amigos, nada más. Hasta un próximo vídeo. Hoy estamos, ya nos he dicho, Alexa, ¿qué día es hoy? Alexa, ¿qué día es hoy? Es sábado, 9 de mayo. Bueno, pasado 9 de mayo, si no lo había dicho. Julián Ortega, hasta un próximo vídeo. Hasta luego, amigos. ¡Suscríbete al canal!